Terrible, pero le tengo que presentar una historia más de feminicidio. El pasado 18 de diciembre fue asesinada en Chiapas Claudia Matilde Farrera Esponda. El principal sospechoso es su esposo, con quien ella vivió por más de 14 años. Ella estudió en Puebla y vivió muchos años en Puebla, estudió en la UAP, trabajó por más de 27 años en la Fiscalía General del Estado de Puebla, pero hace apenas un par de años tomó la decisión de regresar a su lugar de origen, que era Chiapas. Sus familiares la encontraron muerta y además muy golpeada. Ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas contra su esposo, se llama Jesús Humberto Arriaga. Hasta el momento este hombre, quien es el principal sospechoso de haberle arrebatado la vida, lo tiene en pantalla, le cubrimos los ojos, pero él es el principal sospechoso, porque ella muere y misteriosamente él desaparece. Está prófugo de la justicia. Su familia vino aquí, una sobrina de Claudia estuvo aquí en las instalaciones de Imagen Televisión Puebla para alzar la voz. Le está pidiendo a toda la ciudadanía, a todos los poblanos, si nosotros nos unimos, a todos los que nos están viendo, en caso de saber algo de este hombre, que es muy probablemente el asesino de Claudia, por favor, denuncienlo. Estaba muy golpeada, muy, muy golpeada. Fue increíble que la persona que se supone que tiene que cuidarla, la haya dejado ahí, porque la dejó agonizando. ¿Qué clase de persona puede convivir con alguien 13 años, 14 años de matrimonio para que de pronto nada más te deje como si fueras nadie o nada? Justicia para ella. Y no solo para ella, para las mujeres, todas las mujeres que estamos en este estado de vulnerabilidad. A través de redes sociales ya difundieron el hashtag Justicia para Claudia Matilde y Justicia para Claudia Farrera, para hacer viral este caso y para que se pueda encontrar al culpable.